Ministro Donofio, hay una nueva instancia en el marco del plan Mi Casa Mi Escritura, Villa Mercedes. Sí, hoy justamente a las 18 horas en el complejo Molino Fénix, vamos a hacer la reunión preparativa con todos los funcionarios provinciales y los colaboradores que nos van a prestar toda su ayuda para poder hacer las reuniones y poder llevar el Ministerio de la Vivienda a los barrios de Villa Mercedes. Esta va a ser la primera experiencia, de acá nos vamos a organizar y ahí vamos a comenzar con este cronograma que creemos que en 20 reuniones vamos a poder llevar Mi Casa Mi Escritura a cada uno de los barrios de Villa Mercedes. Con este plan, bueno, se aplica una modalidad que tiene que ver, con esto voy a acercar el gobierno a la gente, esta modalidad del puerta a puerta, ¿no? Exactamente, se hace un puerta a puerta previamente donde a la gente se le deja una nota, una carta, que ahí se le indica de qué se va a tratar la reunión y qué documentación se tiene que acompañar en el caso de que sea titular. Y bueno, para los que no son titulares, como dice el Gobernador, esta es la oportunidad para poder regularizar su situación. También es bueno que vayan a estas charlas informativas para que ahí se le informe qué es lo que tiene que acercar por vivienda para poder comenzar con ese trámite que va a terminar regularizando su situación como titular y posteriormente poder escriturar. Mientras tanto, en San Luis Capital se van incrementando los números de trámites que se realizan. Bueno, sí, cada vez que se hace una charla son numerosas las personas que se acercan a concretar este trámite de poder escriturar. Ya son cerca de mil los trámites que se están gestando en la ciudad de San Luis. Y bueno, hoy vamos a empezar con Villa Mercedes y también tenemos previsto ir para el interior. Estamos regularizando algunos barrios como para poder también hacer un cronograma y llevar mi casa, mi escritura a cada localidad de la provincia de San Luis. Si bien, bueno, ya lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, por favor, ratifíquenos la esencia del plan, la cantidad de cuotas, el costo de las mismas, y que el interesado tiene que empezar a pagar solamente cuando ya tiene la escritura. Exactamente. El eje de este plan es que la persona que quiera escriturar y que sea titular no tiene que desembolsar absolutamente nada. Todo va a costa de la provincia y la provincia después le va a cobrar, según sea el caso, el cinco cuotas. Si el titular ha cancelado la vivienda, después va a pagar esos 500 pesos que sale escriturar, lo va a pagar en cinco cuotas de 100 pesos junto con el impuesto inmobiliario. En el caso de que el que escriture todavía tenga cuotas por delante que pagar en vivienda, la escritura es con hipoteca y en ese caso el costo de 800 pesos. Y ahí se lo vamos a cobrar en ocho cuotas de 100 pesos junto con la cuota de vivienda. Pero lo más importante y que tiene que tener en cuenta la gente es que no tiene que abonar ni tazas ni sobretazas, que solamente va a empezar a abonar con estas cuotas que le acabo de señalar a partir de que tenga la escritura en la mano.